Apresad a todo hambre que esté armado. Marqués. ¿Cómo vos por aquí? Visita de cortesía. Traigo mensaje del rey. Me alegra ver Osano. Es un honor que el Marqués de Villena se preocupe por un simple soldado. ¿Y ahora si me disculpáis? Por supuesto. Detenedle. Firmad el consentimiento a vuestra boda. Ni lo soñáis. No me iré de aquí sin vuestra firma. Si mañana por la mañana no la habéis hecho, os llevaré a Segovia y os encerraré en la torre del Alcázar. Yo mismo os arrojaré desde allí si hace falta. No os atreveréis a llegar tan lejos. Además nadie sabrá si fui yo quien lo hizo. Vuestra madre está loca, así que bien podría estar su hija. Y los locos a veces hacen cosas extrañas en sus desvaríos. Mañana por la mañana. Ese es el límite.